El Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec se convierte en el primer instituto del Estado y cuarto a nivel nacional en impartir la ingeniería en aeronáutica, lo que ampliará el reconocimiento, la excelencia y la calidad educativa del plantel. Se pone Catepec a la vanguardia nacional en cuestiones de tecnología y con esa escuela de aeronáutica, como ustedes escucharon, ha estado creciendo este sector en un 20% anual. La carrera se formuló durante un tiempo regular con la participación de expertos, con empresarios, con los académicos más calificados. El presidente municipal, Pablo Bedoya, y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, realizaron la entrega de laboratorios pesados con alta tecnología, donde con una inversión de más de 36 millones de pesos, también se contempla la realización de un hangar y la adquisición de aeronaves. Además, se inauguró la biblioteca virtual con dos aulas equipadas con 50 equipos de cómputo, para el uso no solo de la familia Tese, sino de la ciudadanía en general y de manera gratuita. Ya ves, amor, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prioritario del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012 y 2013, sin multas ni recargos. Eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.